El presidente de la República, Hipólito, que por cierto, Hipólito lo ha dicho, me encanta, me gusta su estilo, me gusta cómo se expresa, me gusta lo que dice Hipólito. El presidente de la República, Hipólito lo ha dicho, me gusta lo que dice Hipólito. El presidente Hipólito Mejía ofreció declaraciones en el día de hoy y él dijo, y él dijo, mucho entusiasmado, con ese estilo que le caracteriza, que hay que lanzarle par de bombas lagrimógenas, como la de Manuel Fernández aquella vez, y que esto definitivamente lo que hace es que fortalece la democracia. Bueno, acá en el país siempre hemos vivido de contradicciones, de puntas, de pugnas, de líos. Todos recordamos lo que se vivió en una ocasión en la Liga Municipal Dominicana y otros conflictos que se han dado. Ahora bien, yo creo que los partidos políticos tienen que dejar de vivir en la doble moral. Cuando están en la oposición piensan una cosa, cuando están en el poder piensan otra y viceversa. Generalmente, quien está en el poder y tiene mayoría congresual y a su vez designa a su vez en la unidad electoral, siempre está a favor de lo propuesto por la Junta. Entonces, el que está en la oposición siempre está en lo contrario. Y es una gran doble moral la que hemos vivido en la República Dominicana. Escuchemos la declaración del expresidente. ¡Gracias! Bueno, ahí escuchamos las declaraciones del hipólico. Ahí escuchamos las declaraciones del hipólico. Tres bombitas lagrimógenas no son nada. Tres bombitas no son nada. Pero reitero, yo creo que la clase política dominicana tiene que dejar de vivir de tanta doble moral. Aquí tiene que acabarse el doble moral. Cuando se está en el gobierno, se piensa de una forma, pero cuando se está en la oposición, se piensa de otra. Y así no debe ser. Así no puede ser. Es cierto que los intereses afloren. Y que en política cada quien hace lo que conviene. Pero yo creo que lo que no es igual no es ventaja. Y la gran preocupación de los partidos políticos de oposición, más que esta resolución de la Junta Central Electoral, lo más importante debe ser la unidad, el acuerdo, la unión de voluntades para llegar a formalizar una alianza electoral real, que pueda, que pueda, que pueda competir con el gobierno central. Pero una alianza electoral que no solamente sea en lo municipal, en lo congresual, sino en lo presidencial, pero en lo presidencial en primera vuelta. La oposición política, la oposición, acá en República Dominicana, tiene que estar clara y tiene que intentar que es mentira. El presidente Luis Abinader está por encima del 45%, y si el PLT y la fuerza del pueblo van divididos en la primera vuelta, lo más seguro es que el presidente Luis Abinader y el PRM ganan en la primera. El esfuerzo debe ser para competir en primera vuelta. Ir divididos en la primera vuelta puede ser letal, puede ser grave. Entonces, la preocupación debe ser esa. ¿Cómo llegamos al acuerdo? ¿Cómo consensuamos ideas? Para unir esfuerzos y competir. Porque tampoco por el hecho de que se mantendrisa la alianza, se quiere decir que es un clavo pasado, ni que ganaron las elecciones. Pero sí se puede competir. Y todo el que está en una competencia tiene posibilidades de perder o de ganar, amigas y amigas. Todo aquel que está en competencia puede perder o puede ganar. Pero reitero, la gran preocupación de la oposición tiene que ser hacer un gran frente opositor y competir en primera vuelta. Independientemente de los problemas que tiene el país, de las precariedades, las dificultades, la inflación, el alto costo de la vida, hay que reconocer que el presidente Bernadette está en su mejor momento. Imagínense ustedes, si en estos momentos de turbulencia, el gobierno y el presidente tienen esos grados de popularidad. Imagínense ustedes, que el presidente se mantenga después de enero. Que el presidente se mantenga en enero. A cuatro meses de las elecciones, por encima de un 45. Imagínense ustedes lo que puede pasar. Entonces, reitero, Preocúpense por unificarse, por animar perezas, por olvidar los resentimientos, para que puedan competir. Para que puedan competir y puedan enfrentar al gobierno y al presidente Luis Abinader. ¡Gracias! ¡Gracias!